¿Qué es el partido de FACU? Queríamos aprovechar los minutos que nos toca y sumar desde donde nos toque. ¿Cómo lo viste en el primer tiempo donde realmente fue parejo? Creo yo, le quitaron la pelota en el medio campo a Atlético, no dejaron jugar. Sí, la verdad que Eucaleto es un equipo que tiene muchas ganas, que no se le fueron dando los resultados las dos fechas anteriores, pero se nota el entusiasmo que tienen y bueno, sabíamos que íbamos a ser así. Ellos necesitaban ganar y sabíamos que el primer tiempo iba a ser un primer tiempo reñido, friccionado en la mitad de la cancha, así que por suerte se nos abrió el arco rápido, acá con Franco, pero bueno, después el partido se metió en un embudo y nada, por suerte al final pudimos sacar las ventajas que necesitamos. Se sufrió con Patagonia, se sufrió con Pacífico, se suponía por el momento difícil que está pasando Eucalipto hoy, iba a ser un partido más tranquilo, nada de eso ocurrió, solo en los últimos minutos con la llegada de los dos goles. Sí, sí, sabemos que los partidos acá en la Liga en Eucalipto son así, ¿no? No hay un equipo que sobresalga muchísimo de los otros, que todos los partidos son friccionados, trabados, hay un equipo que juegan lindo, pero bueno, la mayoría son así. La verdad que estamos muy contentos porque nuestro primer objetivo era sacar los nueve puntos y cumplimos el objetivo, así que ahora a enfocarnos a la que viene la segunda rueda. ¿Cómo te sentiste físicamente? Bien, bien, la verdad que después, el primer partido que juego después de un año, después de una pandemia, así que de a poquito vamos asomando minutos, que eso es lo importante, y tirar para adelante con todo el grupo. Felicitaciones por la actuación y por el triunfo, fuiste una de las figuras, Facu. Muchas gracias, Dante. ¿Cómo Barahona se vivió ese partido? Un gol a los pocos minutos de comenzado para comenzar este debut en Atlético. Bien, también contento por la victoria, porque pudimos sacar adelante el partido, se nos abrió el arco rápido, que por ahí te jugaba en contra porque empezaba a sobrar un poco el partido, pero se pudo manejar bien y yo contento en lo personal, porque volví a jugar, nuevo club, y me abrieron las puertas del día, así que estoy contento por eso. Sos un nueve de área, te veo buscar todo lo que llega al área, todas las pelotas que andan por ahí, no sos mucho de bajar, ¿es así? La verdad que me gusta jugar con la pelota, con la salida afuera, por ahí lo que me piden, los técnicos y al ser grandote y eso me piden más que bajar que sea jugador de área, pero me gusta armar, salía a jugar con la pelota. Me gustaría más jugar más atrás, pero bueno, soy alto y tengo que jugar nueve. ¿Y cómo viste al equipo en general hoy? Muy bien, muy bien, la verdad que en todas las líneas, por ahí el primer tiempo se hizo difícil, la cancha muy chica y tenés que jugar pelotazo, ellos salieron a jugar un buen partido y bueno, costó desde el arranque, si bien hicimos el gol, pero después lo empataron y se complicó. Felicitaciones por los dos goles, ¿para quién van dedicados? Para mi familia, que siempre apoya, que bueno, que a pesar de todo siempre están, así que para el grupo, porque es buena una victoria para la semana. Bueno chicos, espero que sigan en esta senda, terminó una primera rueda con Atlético Puntero, puntaje ideal de 3, se supone que la segunda rueda van a tener una actitud más tranquilizadora. Bueno, la idea es seguir por el mismo camino, no aflojarle, ganar todo lo que se pueda, la verdad que estamos mentalizados en terminar lo más arriba posible y si podemos ganar los 6 partidos los vamos a ganar, o por lo menos los vamos a salir a ganar, que es a la idea base, así que muy contento. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Estamos con el técnico de Eucalipto, Carlos Brisi, buenas tardes, ¿cómo está Carlos? Bien, bien. Bueno, un partido que se presentó en el primer tiempo muy parejo, lo estuvieron ganando, habían perdido por muchos goles los dos primeros partidos, se suponía que hoy podía ser un partido difícil y creo que demostraron que cuando se pone ganas se puede, ¿no? Sí, se puede, podíamos un poquito más, pero a veces la decisión, yo le he hecho la culpa a eso, ¿no? Los pibes se bajonean mucho, estos pibes vienen muy golpeados, entonces cuando le cobra inclinan la balanza con el silbato, entonces ahí ellos tratan de sacar lo que no tienen, entonces te cuesta mucho acomodarlo, te cuesta mucho que hagan lo que veníamos haciendo, porque veníamos trabajando bien, pero cuando el pito inclina la cancha, sonaste. Ahora, desde los futbolísticos del primer tiempo jugaron, lo ahogaron a Atlético, le quitaron la pelota en la mitad de la cancha y le llegaron con mucha gente. Sí, sí, sí. O sea, el equipo está. El equipo está, sí, sí, el equipo está. Y si usted tuviera que decirme principalmente dos causas por las que están, o sufrieron tantos goles en los dos primeros partidos y hoy está derrota, derrota, ¿en dónde encuentra que está el déficit, sobre todo? ¿En la juventud de los chicos? En la juventud de los chicos y que no ligamos, una que no ligamos, entramos, entran como si fuera, que no es un partido, o sea, no entran bien concentrados, falta concentración en la entrada, eso es lo que no está, que siempre entramos y a veces no alcanza a ir un minuto cuando nos comemos un gol y bueno, tampoco el pito nos ayuda, así es el tema. Pero hoy se... Ustedes saquen esta cuenta. Sí. Nosotros, un expulsado y todas las divididas eran para Atlético, ninguna para nosotros, todas las divididas. Acá, todas las faltas tácticas que hizo Atlético son para Amarilla, ni una Amarilla sacó. Se siente perjudicado. Sí, me siento perjudicado porque toda la falta táctica es Amarilla. Está en el reglamento. Si no lo aplican, o sea, lo aplican para nosotros pero para ellos no. Contra Pacífico no pasó lo mismo y contra Patagonia no lo mismo. O sea, así nos vemos... ¿A qué le atribuye un poco eso usted? ¿Al mal arbitraje o a que hay una tendencia? Yo creo que hay una tendencia. No es mal arbitraje. Es tendencioso. Porque no son malos árbitros, son muy buenos árbitros. Le iba a preguntar si era un amigo de Andy que Andy era árbitro antes y por eso que... No, no lo creo. No, no. Yo le iba a decir un chiste al árbitro. Le digo que no cobraba todo para en contra de nosotros porque Andy era árbitro antes. Pero bueno. Carlos, ¿y cómo se sale de esto? ¿Cuál sería el mensaje para los chicos seguir trabajando? Trabajo, trabajo, trabajo. Venimos trabajando bien, venimos... Cuentan con elementos, el campo, el campo está muy lindo. Sí, sí. Ahora tenemos... Lo que pasa es que hace un mes tenemos un profe y entonces esto va a cambiar. O sea, vamos a cambiar. Bueno, le deseo mucha suerte, muchas gracias por siempre estar y por atenderme. Bueno, gracias a vos por hacer el reportaje y un saludo a toda el EUCA y bueno, vamos a seguir para adelante y vamos a seguir haciendo fuerza. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.